El gobierno de Ciudad de México entonces puso en marcha un servicio emergente, que por cierto ayer se ajustó a fin de que los usuarios tengan un traslado, pues si se puede decir así, continuo. Estas son las rutas, tarifas y horarios. El servicio de RTP está disponible de Tláhuac a Mixcuac y viceversa, de Mixcuac a Tláhuac. El costo es de 5 pesos. El trolebus extiende su recorrido de Taxqueña a Tláhuac. La tarifa también es de 5 pesos y de Ciudad Universitaria a Lomas Estrella es de 2 pesos. El servicio del Estado de México también se extiende de Valle de Chalco hasta Periférico Oriente con una conexión a Mixcuac por periférico, con la tarifa ordinaria del transporte concesionado. El horario de todas las rutas es de 5 y media de la mañana a 11 y media de la noche.